hola cómo están pues ahora les voy a hablar de venus en la novena casa y bueno empecemos a despedazar un poco los significados de venus y el significado de la novena casa bueno como siempre hacemos en la serie no así que primero ya saben lo que significa venus no yo creo que ya todos ya saben no ya sabemos lo que es venus amor comodidad conveniencia placer lo que te da pasión etcétera etcétera y bueno la novena casa la novena casa originalmente está el planeta júpiter verdad es lo que rige la novena casa y pues el signo que está ahí originalmente siempre es o sea lo que está originalmente ahí en esa casa es sagitario que está gobernado porque por júpiter pero la novena casa tiene mucho que ver con altos estudios estudios de posgrado doctorados tiene que ver con personas que les encanta la filosofía estudios filosóficos estudios religiosos también tiene que ver con por ejemplo con viajes viajes largos viajes a distancia viajes a otras partes del mundo entonces cuando ponemos estas dos energías juntas que podemos decir que estas personas por ejemplo encuentran mucha felicidad y placer por ejemplo cuando bueno primeramente viajes les encanta viajar son personas muy muy educadas personas que les encanta viajar mucho les da mucho placer viajar conocer nuevas culturas muchas personas que están con con menos en la novena casa les les encanta por ejemplo regresar a la universidad estudiar altos grados de por ejemplo educación van para doctorados van para posgrados van para maestrías y también estas personas buscan un amor o buscan el amor por ejemplo a larga distancia son personas que les llama mucho la atención a diferentes culturas entonces es como la diferente religión es como que les atrae entonces generalmente buscan buscan personas que sean de diferentes culturas de diferentes culturas para ellos poder entender aprender más de las diferentes culturas porque les encanta mucho aprender todo lo que tiene que ver con sabiduría una persona venus en novena casa es muy muy sabio muy sabio y le encanta atraer tipo de personas que también sean inteligentes sean sabios y que puedan tener discusiones filosóficas por ejemplo si le gusta a una persona es precisamente porque le encanta que esa persona sea más abierta y más abierta en conocimiento al mundo que tenga mucho conocimiento cosas cosas en común que puedan hablar por ejemplo si van a un restaurante o van a algún lugar por ejemplo que esa persona puede hablar de la historia por ejemplo de por ejemplo si van a grecia bueno habla de la historia de grecia a las cosas cosas más o menos que que le atraiga a esa persona que le diga bueno esta persona me gusta esta chica es muy inteligente me encanta saber la historia sabe entonces eso les atrae muchísimo a las personas que tienen venus en la novena casa se dice que las personas que están por ejemplo en esta novena casa tienen mucha suerte sobre todo en el matrimonio porque bueno pues venus está en júpiter que júpiter es un planeta de expansión pero también a la vez se dice que júpiter también es como que el enemigo de venus no en cierta manera entonces se puede decir que esas personas pueden haber nacido por ejemplo pueden haber nacido por ejemplo en una familia que está bien bien estructurada con cierta religión con cierta cultura verdad entonces por eso por eso esas personas que están nacidas con venus en la novena casa es como que les atrae otras diferentes culturas religiones porque es como que como que se sienten más libres me siento más abierto me siento más abierto y a veces muchas personas de ellos tal vez viajan mucho como para para mantener esa sabiduría y para también sentirse como como libre verdad entonces encuentran mucha mucha atracción por personas que les puede también atraer ese tipo de sentimiento verdad son personas por ejemplo que pueden encontrar sus medias naranjas por ejemplo en otros países pueden encontrar sus medias naranjas o las personas con las que se casan por ejemplo en la universidad si viaja por ejemplo a una conferencia y donde donde sea cualquier conferencia o un curso que está por ejemplo a otro lado del mundo pueden encontrar por ejemplo su pareja o el amor de su vida en ese lado por ese lado también personas que van a la iglesia por ejemplo pueden encontrar el amor en la iglesia hay ciertas personas también que que tienen su venus en la novena casa donde a veces terminan cambiando su religión porque se sienten como que demasiado encadenados diría yo en su religión entonces a veces como que encuentran en otra religión un poquito más de apertura eso también pasa con las personas en la novena casa con venus en la novena casa que más déjeme ver si me estoy olvidando de algo bueno por lo visto no no pues qué más puedo decir también puedo decir que a veces a veces cuando esas personas tienen su venus en la novena casa pero también están debilitados o sea venus está debilitado con mercurio el planeta mercurio eso hace que estas personas también se se tornen un poco un merillo se vuelvan un poco muy sexual entonces pueden tener muchas parejas y obviamente las muchas parejas que consiguen o que encuentran tienen que tener también lo que ya dije de diferentes culturas diferentes religiones que la traigan perdón yo pensé que había apagado el celular no había bajado el volumen por completo así poquitito y ese así poquitito que lo dejé está pero durísimo suena duro mi teléfono tengo que bajar el volumen entonces perdón entonces sí si mercurio está presente debilitando a venus en la novena casa esas personas se pueden volver si un poquito como muy sexuales pueden estar teniendo muchas parejas lo que les atrae sobre todo que son personas de diferentes culturas personas extranjeras personas de otros países pero eso es si es que está debilitado no venus por mercurio esa es una de las cosas que puede suceder bueno eso es todo y espero les haya les haya gustado y si quieren saber un poco más de las casas en sí aunque aquí sí estoy explicando un poco más y quieren saber un poco más de los signos de los elementos y de los aspectos mayores y menores que también se agregan se agregan a esto de venus en las casas también se agrega el signo también se agregan los aspectos mayores mayores sobre todo y como también intervienen en la energía de venus en la casa entonces planetas maléficos benéficos así que lo que estoy prácticamente enseñando aquí es solamente la primera capita se lo digo en todas todas en todos los vídeos así que primero empiecen por tener conocimiento y aprender de las cosas más básicas que están en aquí mismo en mi canal que están en un álbum que se llama curso básico de astrología y ahí van a encontrar siete vídeos creo que son siete los siete vídeos donde van a encontrar todo lo básico donde se empieza desde cero así que si no tienes conocimiento de nada ni entiendes nada pues empiezas por ahí y poco a poco vas avanzando ahí vienes a los planetas a través a través de las casas y entonces ah ya entendí más adelante creo que voy a explicar mucho los planetas benéficos y maléficos y todo eso y tal vez haga una comparación con astrología del este porque lo que nosotros estamos aquí juntos en esta comunidad yo creo que todos son de la astrología occidental pero yo también hago astrología del este se llama védica de la India y me gusta muchísimo hay una diferencia pero más adelante voy a explicar algo para ver la diferencia entonces algunas personas puede que le guste más la del este o personas del occidental y bueno creo que no tengo nada más que decir que espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse si no lo han hecho y si eres nuevo suscríbete y bienvenido a mi canal unete a nuestra comunidad de aprendizaje a través de la luz y del despertar en la sabiduría y pues dame un like muchas chicos denme un like comenten eso sí comenten se les agradece mucho que comenten que digan bueno hay que mi casa está aquí está en el signo de Libra está en el signo de Pisces y así todos hablamos comentamos comparamos porque aquí estamos todos aprendiendo sería increíble así que por favor comenten 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 y así vamos aprendiendo cómo leer las cosas en la carta natal tu carta natal la puedes obtener gratis en cualquier sitio web tú solamente pones carta natal gratis y pones todos tus datos y la hora de que nací la hora en la que naciste es que la más importante el día en que naciste bueno el día en que naciste la hora y en donde naciste entonces esos son los datos que necesitas en cualquier sitio web verdad pones esos datos donde dices carta natal gratis y la vas a obtener y de ahí coge tu carta natal la imprime si quieres o lo que sea y empiezas a leerlo regresas a los videos que tengo aquí y empiezas a ver lo que significa cada cosa y empiezas a anotar verdad y bueno espero que les ayude muchísimo porque es bueno aprender y no depender de otras personas que nos lean sino que ustedes puedan aprender a leer su propia carta natal y son muchos aspectos que se aprenden en la carta natal por ejemplo cosas en tu carrera a dónde debes dirigirte qué carrera va a ser mejor para ti para escoger dónde está tu éxito en el amor compatibilidad en el matrimonio bueno todas esas cosas se ven el trabajo la carrera la vocación todo eso que es interesante es muy muy interesante bueno espero que no se olviden de suscribirse comentar eh compartir 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 esos videos y comentar 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 y bueno denme un like y los veo en los siguientes videos de la serie de venus en los planetas y más adelante pues veré qué más de qué más voy a hablar bueno un beso mucho amor y mucha luz y los veo chau nos reunimos de la serie que publicitadas incluso en el momento que nos vemos en los momentos nos vemos en el momento